En una reunión histórica, indígenas y campesinos del sur de la entidad, así como representantes de la oposición, respaldaron al gobernador Guillermo Padrés en los proyectos integrales de solución a las necesidades de los sonorenses como es el Sonora Sí, dejando atrás diferencias políticas. Las cuatro organizaciones que conforman al colegiado indígena y campesino ratificaron el compromiso de trabajar de la mano con el gobierno estatal para abatir los cinturones de pobreza y de marginación de esta región de la entidad. Ante representantes de la etnia mayo provenientes de Álamos, Huatabampo, Echojoa, Navojoa, Quiriego y Benito Juárez, diputados y alcaldes, el gobernador Padrés reiteró su disposición de trabajar sin distingos de colores ni afiliaciones políticas, porque ese es el esquema del nuevo Sonora. El gobernador Padrés detalló que para la región del mayo implica cumplir con las deudas históricas que se tienen en el sector agrícola, por lo que se contempla la construcción de la presa Pilares, que evitará las inundaciones en Abojoa y Guatabampo. Además, el mandatario mencionó que se buscará cumplir el convenio que se hizo cuando se construyó la presa Huites para atraer 130 millones de metros cúbicos y agregó que se realiza una inversión de 600 millones de pesos para hacer realidad la apertura de 17.000 hectáreas en el Fuerte Mayo. Ante 5.000 indígenas, alcaldes priistas y líderes sociales, el gobernador Padrés señaló que la manera de trabajar juntos los tres niveles de gobierno ya se refleja en diversos rubros como es la educación, como los uniformes escolares y con la apertura de la Universidad Tecnológica en Echojoa y nuevas aulas en los distintos niveles, además de la histórica inversión en infraestructura carretera, entre otros. Los líderes Rosario Osuna Zúñiga, del Consejo Indígena Estatal, Mario Romero Gallegos, de la Central Campesina Indígena, Juan Gabriel Galindo, de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Salvador Sánchez Peñuelas, de la Confederación Nacional Campesina, avalaron el trabajo del gobernador Padrés y mostraron su disposición de trabajar junto al gobierno estatal para atender las demandas de las etnias del sur de la entidad. Que les quede a todos y cada uno de ustedes, bien y claro, que en el gobernador del estado de Sonora, tienen a un aliado y tienen a un amigo. En esta ocasión, conscientes de lo que mencionaba nuestro diputado, nuestro joven, el secretario técnico del Consejo Indígena, el diputado Germán, conscientes de que ustedes decidieron el año pasado quién fueron sus representantes, decidimos respetar esa voluntad y ponernos a salir todos juntos. Estamos aquí como una señal de respeto a todos y cada uno de ustedes. Y decirles que no vamos a dejar que las diferencias políticas nos impidan hacer las inversiones e impulsar los programas sociales que ustedes necesitan. Así, de esa forma también hemos construido el programa Sonora Sí, porque sabemos y conozco de las necesidades de agua potable que tenemos en muchas regiones del estado de Sonora. Constituimos un programa integral que vaya a beneficiar a todos, a los que menos tienen y a los que más lo necesitan. Este proyecto es solidario. Este proyecto tiene en mente y el reflejo del mirar de miles y miles de sonorenses que abren la llave y no tienen agua de calidad en sus hogares. Sonora Sí implica cinco presas a productos. implica tratadoras de agua, implica saneamiento en los organismos de agua potable, implica cumplir con las deudas históricas que tenemos con el sector agrícola de llevar más agua para poder tener para nuestras cosechas de los ciclos agrícolas, pero también para abrir nuevas tierras. Cuando ustedes escuchen en Sonora Sí, están escuchando pues el esfuerzo del gobierno del estado de Sonora de dejar al Estado los intereses particulares de unos cuantos y atender las necesidades de la mayoría.